Música Ante la crisis que afronta el Hospital Universitario del Valle y la aproximación de las fiestas decembrinas, época en que aumenta el requerimiento de la atención, el gobernador del Valle del Cauca, Ufeimar Delgado Blandón, anunció la destinación de más de 8.500 millones de pesos para elevar Isto García. La gobernación el pasado lunes le giró al hospital 2.300 millones del régimen subsidiado. El día de hoy le estamos girando otros 2.300 y algo más de las estampillas. Y precisamente del desahorro que estaba pendiente por tanto trámito, lamentablemente mucha tramitología, 8.500 millones en dos decretos que firmé el día de ayer. Ya hoy pueden estar corriendo las cuentas para girarle esos 8.500 millones de pesos al hospital HV entre hoy y el martes. 8.500 millones de pesos producto del desahorro que se vean tramitados desde hace más o menos ocho semanas. Estos recursos tienen una destinación también para pagar nómina, en este caso el personal de planta. La próxima semana el gobierno departamental realizará una reunión con la red pública y privada para evaluar la situación de la atención con los diferentes estamentos en las fiestas de fin de año. La reunión será realizada, ya la convocamos el próximo viernes, donde los gerentes de las clínicas privadas y de los hospitales, las empresas sociales del Estado públicas, con el acompañamiento del señor defensor del pueblo, revisaremos la situación, la oferta de servicios que hace cada institución y definiremos en el Hospital Universitario del Valle los servicios cruciales a prestar, incluida la unidad de quemados, que sigue siendo un valor agregado. El gobierno departamental sigue articulando esfuerzos para garantizar una atención oportuna en materia de salud en el Valle del Cauca. En la rendición de cuentas de la Defensoría Regional del Pueblo que se llevó a cabo en la Universidad San Buenaventura, el gobernador vallecaucano Uve y Mar Delgado Blandón destacó la gestión realizada por Carlos Hernán Rodríguez al frente de la institución. Defensor del Pueblo lo quiero felicitar, porque usted ha sido un excelente funcionario de la Defensoría del Pueblo, tengo que decirlo y reconocerlo públicamente, siempre de la mano ha trabajado con la Gobernación, con la Procuraduría, con los centros de control, lo que usted ha dicho es totalmente cierto, nosotros lo hemos acompañado. El Defensor del Pueblo, Carlos Hernán Rodríguez, reconoció el gran trabajo realizado en el departamento en la lucha por evitar la violencia contra la mujer, ejemplo a nivel nacional, en comparación con los otros entes territoriales. Tocamos diferentes aspectos en vista de todos los temas que se manejan, desplazamiento, víctimas, trámites y acciones de reclamos, Defensoría Pública y algunos temas de ciudad y de departamento que hemos venido trabajando en el departamento como el tema de Buenaventura de manera especial y también el tema de la crisis que se ha venido viviendo en el sector salud en el departamento del Valle del Cauca. En la jornada se destacó la importancia de implementar un plan a mediano o largo plazo, no un plan de choque para Buenaventura, que el enfoque diferencial debe primar en la construcción de los planes de desarrollo, que es vital hacer énfasis en solucionar la situación de la población en establecimientos de reclusión y la red hospitalaria. Se realizó capacitación a los servidores públicos del nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle del Cauca, en la que se trató la Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios, con el objetivo de divulgar la Ley 1257 de 2008 para que tengan conocimiento de esta ley y puedan promover y garantizar los derechos de las mujeres. A esta capacitación asistieron servidores de la Policía Metropolitana de Cali, Incorvalet, Bellas Artes, Secretaría de Asuntos Étnicos, Alta Consejería para la Paz, Secretaría de Cultura, Jueces de Paz, entre otros, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Su visión es la diferencia entre un problema y una oportunidad de desarrollo. Esta visión crea realidades para el Valle del Cauca y la región. Infivalle, a través de sus servicios financieros, fomenta las iniciativas públicas que generan progreso. Infivalle, comprometidos con el servicio al cliente. Ubeymar Delgado, Gobernador. Bien hecho. ¡Gracias!